Además, el Cenami prevé que la noche de San Juan la temperatura alcanzará entre los 22 y 24 grados centígrados. Sin embargo, en el curso del domingo ingresaría un nuevo frente frío. La noche de San Juan la temperatura estará oscilando entre 24 y 25 grados. No va a ser la noche más fría. El 2013 evidentemente ha coincidido con el San Juan, donde la temperatura ha alcanzado 10 grados. Hoy y el día sábado todavía vamos a tener cielos poco nubosos. La temperatura mínima estos días va a oscilar entre 18 y 19 grados. La temperatura máxima estará alcanzando 29. Ya el día domingo están cambiando considerablemente las condiciones atmosféricas, ya que está ingresando un frente frío a Santa Cruz, generando cielos nubosos con lluvias y lloviznas muy ligeras. El viento va a volver a dirección sur.